Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos haciendo un reto amigos, así es. Otra vez nuevamente estamos con los retos. En esta ocasión se trata de enseñarles 10 plantas o minis jardines ideales para departamentos. Así es amigos, los invito a que se suscriban a mi canal y a que me sigas en la página de Facebook y que me regales un like. Bueno pues amigos, comenzamos. Así es amigos, miren me invitó mi amiga Sofi del canal El Jardín de Sofi. Y visiten su canal, tiene muy buen contenido y muy bonitas plantas. Ella da una explicación fabulosa de todos los cuidados de las plantas. Así es amigos, miren me, el reto consiste en mostrarles 10 plantas o 10 jardines, así entendí yo, de cómo cultivar las plantas en departamentos o en lugares pequeños. Bueno, las opciones que yo les traigo en esta ocasión es así, miren amigos, en pared, en un muro, puedes colocar ya sea un mueble de herrería, un mueble de madera, lo que tengas a la mano. Se trata de economizar y de ahorrar un poco. Bueno pues amigos, miren, este mueble de herrería, yo tengo mis plantitas. Entonces, trato de que se me vea un poquito bonito, todas las macetitas iguales, pero no es el caso en esta ocasión. Lo que le quiero es comentar de que tienes macetas acá y yo cuelgo acá. Tengo estas colgantes, aquí le metí esta otra porque el espacio pues es pequeño. Entonces, acá esta está reproduciéndose, por eso está acá, que no le pegue mucho sol. En esta área no le pegue mucho sol, el sol ahorita llega hasta acá. Y están muy hermosas las plantas aún porque estas jabortillas son de sombra y están en unas macetas de barro. Y la idea es, amigos, de que el lugar es pequeño. Esta herrería mide como 80 centímetros y yo le puedo poner más plantas. Ahí tengo, miren amigos, tengo 2, 4, 6, 7 colgantes. 3, 7 colgantes, una acá metidita y allá tengo 6 vasitos con plantas. Esa sería una opción. Pues no serían macetas, amigos, las que les voy a compartir, sino espacios así pequeños que se ven bonitos con plantas. Así. En la segunda opción, amigos, de igual forma es otra herrería, es otro modelo, que estos modelos los diseño con tal de que me ahorre yo espacio porque allá arriba le dije al señor que me lo hiciera con 3 basecitas para plantas. Y ahí puedo tener 3 vasitos, acá 4 vasos grandes, que serían estos. Y acá le puse estos porque están en proceso de que se adapte un poco. Entonces yo nomás se lo ensarte, pero no deben de ir ahí. Y le puedo colgar, esto es herrería, amigos, me encanta porque yo le puedo colgar bastante, bastante, aguanta mucho. Ahorita nada más tengo 3, pero si en temporada de lluvia, que no quiero que se me mojen mucho las plantas, yo le pongo bastante, amigos, para que acá se cubren con el techo. No se mojan tanto. Así es, amigos, esta sería la segunda opción, otra herrería, de igual forma le caben más plantas colgantes, muy bonita. Y en la tercera opción, amigos, sería este mueblecito de madera. Es un jardín vertical, como pueden observar. Mide 1 metro 20 de largo, por 40 de ancho. Y ahí tengo 2 hermosas plantas, 4, 6, y acá abajo van otras 2 que no se ven, serían 8. 8 hermosas plantas, de forma vertical, porque estas plantas cuelgan todas. Esa sería la tercera opción, amigos, tercera. Y de igual forma, otra mini herrería, muy curiosita. Miren, amigos, es una niña. A mí me gustan mucho las miniaturas. Me encantan las miniaturas. De hecho, siembro muchas cositas en cosas pequeñas. Claro que de las plantas tenemos que estar muy, muy... Tenemos que tener muy en cuenta que todas las plantas van a crecer en su momento. Y nos va a dejar de servir los espacios pequeños. Entonces, lo que debemos de hacer es recortar, podar o, si queremos que crezca más, trasplantar. Eso sería. Esta sería la cuarta opción, amigos. Es ideal para un departamento o oficina. Y en la quinta sería otra herrería, amigos. Miren, en esta herrería. Esta herrería le cabe dos, cuatro, seis. Son seis vasos, nada más así, grandes. Pero yo, como siempre, tengo muchas plantas. Le puse este acá. Acá no lleva base para maceta. No lleva base, pero yo nada más se lo inserto. Y ahí quedó. Quedó como que especialmente para ella. Porque ella cuelga, amigos. Me encanta que cuelga. Y acá puedo tener... Bueno, acá este mueble lo tengo en sombra. Son mis santurios. Y le caben seis macetas grandes. Muy hermosa. Así es, amigos. Esta sería la quinta. Miren, amigos. Como sexto lugar, les voy a mostrar este envase. Este es envase de un insecticida para mis plantas. Y como es color verde, me encantó. Y lo que hice nada más, amigos, fue recortarle. Darle forma de una planta colgante. Colgarle. Y miren, ahí está mi colito de burro. Muy, muy hermosa. Y esta sería la sexta opción, amigos. No hay espacio en donde vivimos. Y poder poner una hermosa planta de esta forma. Quedaría fabuloso. Fabuloso porque no ocupa mucho espacio. Y miren, amigos. Como sextiva opción sería esta. Pues colocarlo en minis vasitos. Miren estos hermosos vasitos. Son una miniatura de macetitas. Miren, amigos. ¿Por qué los coloqué acá? Porque estas suculentas están muy pequeñitas. Son unos bebés todavía. Y para que yo les pueda cuidar mejor. Pues están sembradas en unos minis vasitos. Y así puedo controlarles el riego muy bien. Porque no las puedo regar de igual forma que las grandes. Ya que estas son muy pequeñas. Se me pueden podrir muy fácil. Entonces yo lo riego con un chorrito de agua simplemente. Y como son unos vasitos más pequeñitos. Tienden a secarse muy rápidamente. Entonces esta se tiene que regar más seguido. Así es, amigos. Y en una repisita muy pequeña. La pueden obtener en un departamento ideal. O en una oficina. Así es, amigos. Este vasito es el más grande. Este es el más... O sea, es uno de los más grandes. Pero los que les quiero mostrar que sí se puede. Acá en esta botita yo tenía un cactus grande. Pero creció. Entonces yo ya le coloqué estas nuevas plantas. Que pues tardan un poquito en crecer. Entonces me va a durar más en este tipo de macetitas decoradas. Muy fáciles. Y en este otro vasito, amigos. Miren. Es un vasito de dulce. Es un dulce que como mucho. Es un dulce de tamarindo muy rico. Entonces acá, miren. Planteé estas hermosas. Para que crezcan. Y ya cuando crezcan. Pues yo lo que haré es traspasarlo a otro vasito más grande. Así es, amigos. Miren. Este sería la séptima. Miren, amigos. Este sería la octava opción. Yo como siempre les digo. Me gustan mucho las herrerías. Pues este es un mueblecito de herrería. Lo compré por catálogo. Es de una empresa. Creo que vende este. Productos para. Para la casa. Y. Es Better Wear. Creo que se llama. Better Wear. Algo así. Este. Pues miren. A mí. Este mueble. En sí. Es para poner. En la cocina. O en el baño. Y a mí. Y yo lo adquirí, amigos. Para poner mis plantitas. Así es, amigos. Como pueden observar. Son vasitos. Los que le caben. Están muy bien. Me encanta este tipo de mueblecitos. Porque. Son de mallita. Acá abajo. Y drenan muy bien. Todo el agua. No se encharca. Mira, amiga Sofi. Que tú preguntabas. Si las coronas de Cristo. Se pueden dar en minis. Macetitas. Y. Acá te digo que sí, amiga Sofi. Espero y veas el video. Que sí se dan en minis. Macetitas. Miren, amigos. Es una latita. De. Salsa casera. Es una lata de salsa casera. O de chiles. Que consume uno. Entonces yo las guardo. Para plantar. Cosas. En ella. Y miren. Ya está grande la planta. Miren. Ya está bastante grande. Y aún están bien. Ahí en las macetitas. Si están muy bien. Y. Se ven. Felices. Felices ellas. Miren. Esta es la más grande. O sea. No es tanto que esté más grande. Si. Está más frondosa. Amigos. Tiene más follaje. Está. Muy. Bien. Y esta sería. La octava opción. Amiga. Amiga. Sofi. Mira. Si. Las coronitas de Cristo. Si se dan muy bien. En latitas. Y otra cosa amigos. Pues que no te ocupa mucho espacio. Miren este. Mide. Creo que 60. Por 20. Por 20. Creo que es lo que mide. Y está fabuloso. Le caen bastantes vasitos. Miren. Acá tengo. 5. 3. Pero le cabería otros más. Otro más. Y aquí le caben otros más. Continuamos amigos. Continuamos amigos. Miren. Como noveno. Les traigo este hermoso arbolito de hecho de herrería. Como les comento. A mí me gustan mucho las herrerías. Y este fue uno de los primeros que obtuve. Y me encantó. Porque ahí le caen bastantes plantitas. Y ahorita las tengo aquí en sombra. Porque este sería. La forma de que uno las reproduce. Pues acá no están en sol directo. Y les nada más llevan la luz del día. Entonces tengo bastantes en reproducción. Pero. Les voy a dejar una foto. De cuando lo compré. Estaba yo emocionada. Porque fue uno de mis primeras herrerías. Y yo le compré todos los vasitos de barro. Se miraba fascinante mi mueble. Con mi portamacetas de herrería. Así es amigos. Esa sería otra opción. Pues se imparé. Y una pequeña herrería. Luce bastante para lugares pequeños. Como departamentos o oficinas. Así es amigos. La novena sería esa. Pues amigos. La décima sería. Esta hermosura. Pero no sería la menos importante. Porque a mí me fascina. Todas estas cositas pequeñas. Miren amigos. Esta es una latita de atún. Que nada más la pinté. Y en ella planté. Un mini jardín. Fabuloso. Y no ocupa mucho espacio. Estas son las latitas que les digo. Que lo agarro para reproducciones. Y una vez que ya están. Y si crecen mucho. Las saco. Y si no se quedan ahí. Esta sería otra. Miren. Estas son unas hermosas macetitas. En forma de zapatito. No son muy grandes. No te ocupa mucho espacio. Lo que sí debes de tener en cuenta amigos. Es de que. Si vas a plantar algo. En cosas pequeñitas. Trata de investigarle un poco. Y saber sus cuidados de la planta. Si no te va a crecer. Muy rápido. Para que no estés cambiándolas. De maceta. Muy muy rápida. Entonces sería. Esa opción. De que investigues tu plantita. Si. Va a durar mucho tiempo. En una mini macetita. Para que. La puedas disfrutar. Muy hermoso. Así es amigos. Miren. Este es otro arreglito. Que pues. Son. Una variedad de suculentas. Que todavía van enraizando. Pero ahí va. Son otra opción. Muy. Muy. Feliz. De haber hecho este reto. Pues todos los. Lo que tengo en el jardín. Se los puedo compartir. Con mucho gusto. Todas mis. Experiencias. Entonces. Este sería. Opciones para mini jardines. Pues ponerlas todas juntas. Ocupan menos espacio. Y se ven muy hermosas. Como este arreglito. Se ve muy hermoso. Pues esta sería la. Décima. Opción amigos. Así es amigos. Pues hemos llegado al final. Le doy las gracias. A mi amiga Sofi. Por haberme invitado. A este hermoso reto. Yo feliz. Por mostrarle. Todo lo que tengo. Al alcance. De la mano. Porque pues. Lo que tenga uno. Con eso. Somos felices. Así es amigos. Yo me despido de ustedes. Y les deseo suerte. Y nos veremos pronto. En un próximo video. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye.